Un automóvil que se mueve a una rapidez constante de 90 kilómetros por hora llega a su destino luego de qué horas. Al contrario, si se desplaza a 120 kilómetros por hora demoraría una hora menos. ¿A qué rapidez tiene que ir para llegar luego de T más 1 horas? Entonces, en este problema nos está diciendo a nosotros que cuál debe ser la rapidez del móvil para que llegue a este tiempo, ¿no? Nos dan datos dos tiempos. Bueno. Recuerda que en el MR1 hay tres magnitudes que son muy importantes. Una magnitud a la cual le vamos a llamar tiempo. Otra magnitud a la cual se le denomina distancia y otra magnitud a la cual se le llama rapidez. Entonces, tal vez como tú no puedes observar, por ejemplo, imagínate que tú tengas sacado un móvil. Ese móvil se desplaza a lo largo de esa pista. Y luego sabemos que en un determinado tiempo va a recorrer una cierta distancia. Y eso lo hará gratuitamente con una cierta rapidez. Muy bien. Entonces, de dato del problema, lo que nosotros podemos aclarar y esclarecer acá es que... La distancia va a ser igual a la rapidez por el tiempo, tal y como lo puede. Es una ecuación principal que tú estás observando para poder lógicamente resolver este proyecto, ¿no? Ahora, en estos momentos, tú puedes hacer pausa y tú mismo resolver el proyecto. De lo contrario, simplemente vas a ver cómo yo lo resuelvo de manera antiguada. Nosotros vamos a emplear tres casos para el móvil. Mira. Se está desplazando tal y como te dicen, tal y como te están indicando acá. Se está desplazando a través de una pista. Pero, dicho móvil del cual están hablando, se va a tener una pista muy recta o una cierta rapidez. Nos dice que si se mueve a 90 kilómetros por hora, el tiempo es de horas. Si su rapidez fuese 90 kilómetros por hora, entonces, lógicamente, llega a su destino en un tiempo que... Vamos a ponerle, entonces, el tiempo que... Pero, como dice, en cambio, ¿no? Algo contrario. Si se desplazaba con 120 kilómetros por hora. O sea, si la rapidez fuese 120 kilómetros por hora, que nos dice, se demoraría una hora menos. O sea, ¿a qué nos referimos? A ver, nos estamos refiriendo a que el tiempo ya no va a ser T, sino sería T menos 1 o más. Muy bien. A todo esto, en ambos casos, tal y como lo puedes observar, hay algo que se va a mantener constante. Y eso es la distancia. Porque, obviamente, ambos casos te habla de un mismo destino. O sea, una misma distancia de recorrido. Pero recuerda tú que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y entonces, simplemente vas a reemplazar. O sea, la rapidez por el tiempo, ¿no? Claro, es decir, la rapidez va de 90 por el tiempo que sería T. Y eso va a ser igual a la hora rápida que es 120 por el tiempo que sería T menos. Se me va la bonita. Mira, ahí está. Uy. Tercia 3, tercia 4. Muy bien. Entonces, diremos que 3T es igual a 4 veces T menos 4. Eso quiere decir que T vale 4 horas. Muy bien. Ya tengo entonces el valor de T. Pero, ¿qué es lo que me dice? ¿A qué rapidez tiene que ir para llegar a su destino luego de T más 1 horas? ¿Cómo es eso, profesor? Ah, ya. O sea, no le está diciendo qué rapidez debe tener. Se sabe que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Entonces, la rapidez. ¿Qué rapidez debe tener que le voy a poner V? Para que llegue a su destino a T más 1 horas. O sea, T más 1. Y eso será igual a cualquiera de los dos. Ya, cogemos el dato. 90 por E. Claro, porque obviamente rapidez por el tiempo y distancia. Rapidez por tiempo y distancia y las distancias son igualitas. ¿Te das cuenta, señor? Claro que sí. Entonces, profesor, acá sería rapidez por... Pero T vale 4 horas, allá por 5. Igual a 90 por T que vale 4 horas. Muy bien. Entonces, inmediatamente quinta 1, quinta 18. 18 por 4, la rapidez sería 72 kilómetros por hora. Esa sería entonces la respuesta. ¡Gracias! ¿Se..." ¡Gracias!